No es religiosa, queremos expulsar a las potencias extranjeras de nuestro país. Somos Alcatala, somos los asesinos, luteamos sin amargura, combatimos sin la menor simpatía. Es la única forma de vivir. Y morir, como auténticos soldados. Nada garantiza que el ejército ruso no responda, Kate. Recibido, Alex. Localiza del gas, confiscando los camiones de barco y salida antes de que las cosas se tuerzan. Y no cesaremos. Andando. Equipos Hitman, avanzada hasta el punto fijado. Recibido, nos movemos. Hay que darse prisa. Los hombres de barco transportarán el gas esta noche. ¿Qué probabilidades tenemos de encontrar al general barco? El general ruso jamás se dejaría ver por estos lados. Atención. Nos están buscando. Dos mercenarios sin uniforme. Eliminado. Despejado. Recibido. Apostaos en la cresta y reconozcamos el terror. Echo 3-1 a Blue Viking 5. Solicito apoyo. Espera a que confirme el objetivo. Recibido, 3-1. Viking a la espera. Reconozcamos la zona y comprobemos que no son del ejército ruso. Hay uno arriba, a la izquierda. Uno es del ejército. Recibido. El control. Ahí está la entrada. Todos objetivos válidos. ¿El vehículo se mueve? Vehículo patrullero. Contratistas. Seguridad. Objetivos válidos. No hay presencia militar rusa. Avísales, tía. Blue Viking 5. Aquí Echo 3-1. Tropas expuestas en la puerta sur. Tienes permiso para atacar. Recibido, 3-1. Blanco fijado. Fuego a discreción en cinco segundos. Cinco segundos. ECHO 3-1. De lleno en el objetivo. Viking regresa a la base. Buena caza. Gracias, Viking. Ya nos ocupamos nosotros. ¡Vamos! 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 Atención. ¡Muchos soldados a pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperad! ¡Dejad que se acerquen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pomogite! ¡Voy! ¡Por favor, ¡pomogite! Ponemos que quitar su sufrimiento Rematadnos Hay enemigos dentro Ya vamos, hijo Si te acercas, no te acercas Con las llamas Saben que estamos aquí, muchachos Id con cuidado Mucho ojo Vamos a ciegas ¡Contacto! ¡Hombre, herido! ¡Hay un nido de la desagradación! ¡Aquí a alguien le dínalo! ¡Adelante! Hay que hacerse con el gas antes de que lo trasladen ¡Lancos, hay movimiento! ¡Tengo visual! ¡Ha caído! ¡Tengo visual! ¡Venga! ¡Vale! ¡Recargando! ¡Para! ¡Vale! ¡Aquí a alguien le dínalo! ¡Has que neutralizar ese nido de ametralladora! ¡Se están bajando entre los edificios! ¡Vengo blanco! ¡Contena esa ametralladora y sube allí! ¡Veo a uno junto a la barrera! ¡Aquí de dentro! 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 ¡No entran en los otros sitios! ¡Mueve! ¡Tengo visual! ¡Movimiento! ¡Tengo blanco! ¡Ey! ¡Uridme! ¡Urg! ¡Urg! ¡izzle! ¡Ugh! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Viene una luz en el arma! ¡Cuidado que no se puede mirar! ¡En nuestra posición! ¡Recibido la barrera! ¡Uno junto a esa barrera! ¡Tengo blanco! ¡Vayamos detrás del senido de ametralladora y machaquemos el tronco! ¡Viva! ¡Acribí ya el senido de ametralladora! ¡Ametralladora neutralizada! ¡Bien hecho! ¡Cida! ¡Vamos! ¡Están luchando! ¡Tengo blanco! ¡Ha caído! ¡En marcha! ¡Vale! ¡Despejado! ¡El gas debe de estar dentro! ¡A no ser que lleguemos tarde! ¡Despejado! 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 ¡El gas podría estar dentro! ¡Máscaras! ¡Manos a la obra! ¡Han cortado la corriente! ¡Linternas! ¡Seguidlo! ¡Está totalmente a oscuras! ¿Habéis oído eso? ¡Los que han cortado la electricidad están aquí! Quizás ha sido por el ataque aéreo ¡No! ¡Están aquí! ¡Mierda! ¿Veis eso? ¡Encontradlo! ¡Ha caído! ¡Encontradlo! ¡Abatido! ¡Movimiento en la pasarela! ¡No! ¡Aquí perdón! ¡No! ¡No hay detalle! ¡No! ¡Gracias! ¡Despejado! ¡Todo despejado! Hay que restaurar la electricidad y encontrar el gas. Recibido. La puerta necesita electricidad. Hay que dar la luz, encontrar el gas y largarse de aquí. Marchando electricidad. ¡Hey! Tenemos un problema. Son del ejército ruso. ¡Speznas! 3-1 Watcher. Los secuaces de barco son Spetsnas. Hay bajas del ejército ruso. Tenemos que largarnos. Negativo. El mando quiere que la misión se lleve a cabo. No hay elección. Nunca la hay. ¡Corto! Comprueba que esto es lo que buscamos y extraeremos los cañones. ¡Bingo! Gas identificado. Recibido 3-1. Confiscadlo y volver a la base. Recibido. ¡Nos vamos! El conduce tiene ruido, Esplachuciendo ese bluff. Tengo un asiento en primera fila para ti. Yo conduzco 3-1, nube copiloto. Tenemos que darnos toda la prisa posible. Nos vamos al punto de encuentro. Atentos a vuestros sectores. Buen trabajo, Alex. Dirigios al punto de extracción. Tu acera 3-1, te recibes, Alex. Oye, cambios. Tranquilo. Yo te ayudo, tranquilo. Ay, qué mierda. ¿Quién coño es? ¡Ah! ¡Sini! ¡Ansa, Arac! ¡Ana, Rosi! ¡Marins! ¡Va mitad! ¡Vazimitarrac! ¡Vaarad! 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 ¡Eco 3-1 Watcher! Alex, ¿qué ha pasado? ¡Ataque terrorista! ¡Varios marines muertos! ¡Ya he robado! ¡Necesita más evacuación! Recibido. Una gran cantidad de fuerza rusa se dirige hacia vosotros. Vamos a intentar sacaros de ahí lo antes posible. ¡Corto! Ahora la operación está compartimentada. ¿Qué significa eso? Que no tienes autorización, coronel. Son mis marines. Exige un pelotón allí ahora. No es aconsejable. Y tú no eres quien decide. Coronel, Laswell. General, mis hombres... Norris, danos un minuto. Sí, señora. Tenemos un problema. El Kremlin ha cerrado los canales de pacificación. La Sexta Flota se dirige al Mar Negro y las armas químicas andan sueltas. Todo esto es por tu culpa, Laswell. Arréglalo. General, deberíamos confiar en inteligencia. Ya lo hemos intentado. Consígueme algo mejor. John. Laswell. ¿Dónde estás? Ocupado. Tengo un problema. ¿Rusos? Las noticias vuelan. Las armas químicas están en manos de terroristas. Podrían estar en París, Nueva York... Londres. ¿Puedo informarte? Ya lo has hecho. El Carrick, ¿me recibes? Aquí fue.